La pasión es definitivamente una de las mayores movilizadoras, sobre todo a la hora de emprender. Eso nos lo cuenta José Vélez, quien después de caer logró levantarse con lo que más le gusta, la bicicleta. En mi casa somos dos hermanos, todos nacimos con el amor por la empresa, a pesar de que nuestro padre fue finquero de la época de Salgar, nos trajo a vivir a la ciudad de Medellín y empezaron los mayores poniendo sus empresas, después los fuimos siguiendo y hoy por hoy somos seis o siete empresas aportantes aquí al país y a la ciudad, todos muy trabajadores y muy juiciosos. Uno de los hermanos mayores fue el que inició el tema con las empresas, la primera empresa que nació en la familia fue Gossi, que hoy por hoy es de dos hermanos, luego siguió otra empresa que es Cueros Vélez, bastante conocida también, luego Creatum que se dedica a los insumos y a los accesorios para confección, mi empresa que es de ropa deportiva Enjoy y tengo otra hermana que tiene una empresa de correas, que es Artillano, ahí todos nos compenetramos, nos ayudamos y tenemos de vez en cuando nuestras conversaciones acerca de nuestras empresas. La historia mía comienza en que yo soy odontólogo, decidí ser odontólogo porque mi madre quería a uno de sus hijos en odontología, cuando estaba trabajando y ya tenía mi consultorio, me apasioné mucho por los deportes y empecé a ser un ciclista, ciclista consumado y muy engomado, hoy por hoy hay una goma grande, muy grande del ciclismo, cuando me apasioné por el ciclismo y ya había empezado a hacer ropa de calle, jeans y camisas, por dedicarme al deporte, pues descuidé la empresa y la tuve que cerrar, por no decir me quebré, la tuve que cerrar y después dije, bueno, me voy a dedicar a lo que me gusta, seguí montando en bicicleta y arranqué con una marca de ropa deportiva que es Enjoy, el cual estoy manejando, me queda tiempo para practicar mi deporte y a la vez para trabajar, hoy tengo una empresa con 40 empleos directos y 50 o 60 empleos indirectos, me divierte, me entretiene, le doy trabajo a mi gente y paso rico, la verdad es que me apasiona bastante este trabajo porque lo mezclo con el deporte que practico casi todos los días, en todas las empresas que me he empeñado a empezar, que no son poquitas, he tenido hasta fábrica de helados, he tenido pastelerías, he tenido de todo, definitivamente me di cuenta que uno tiene que tener pasión, pasión y amor por lo que hace, por eso sigo con este tema de la ropa deportiva, con el ciclismo, porque es lo que me apasiona, como consejo le doy a todos los que se inician como empresarios, jóvenes o adultos, que lo que hagan lo hagan con mucha pasión y con mucho amor y los resultados vendrán. Uno de los principios que yo aplico para poder trabajar con pasión es hacer ropa de calidad, para hacer ropa de calidad hay que tener un buen conocimiento de cómo se hace una buena ropa para el deporte y qué mejor que uno que lo hace todos los días y se da cuenta qué puede servir, qué no puede servir, qué funciona o qué no funciona. Entonces, una de mis tareas es ir a ferias, estar al tanto con todo lo que es tecnología en cuanto a telas, en cuanto a temas de diseño gráfico, tener los elementos y la maquinaria de última tecnología y así a lo último salir con un buen producto que es la mezcla de unas buenas telas, unas buenas tintas, unos buenos insumos y también un personal idóneo y calificado, unos diseñadores gráficos excelentes, una confección excelente y así poder salir al mercado con un excelente producto. El componente de lo que se fabrica en Enjoy buena parte va a dar al exterior. Tenemos unos clientes muy interesantes en Estados Unidos, en Canadá, Puerto Rico, Costa Rica y ahorita vamos a abrir otros dos países en Centroamérica. Estamos buscando alianzas también con ProColombia para incursionar en el mercado europeo ya que nos hemos dado cuenta que la calidad de nosotros puede ser muy competitiva comparándola con productos de Francia y con productos de Italia. Entonces, el fin, la meta de nuestra empresa es estar cada vez en más países alrededor del mundo. ¡Gracias!